¿Cómo están amigos de AutoTV? Vamos a presentarles al equipo técnico de estas transmisiones. Hablamos con el director de AutoTV. Estamos con Quique Pérez. ¿Cómo estás? Junior. Él fue el que se fue a comer cuando todo el mundo estaba trabajando. No, ya no. ¿Ya se acabó la transmisión? Acabó, ya acabó. El parque de servicio de Huancayo, caro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cayo, vamos a entrevistar a todos los pilotos. No, todos ni cagando, ¿no? Algunos. El único que chambea, y miren, comiendo a dos manos, quitando dos, dice, ya no hay. Tiene dos ahí. ¿Qué cosa? ¿Tú me estás hablando a mí de comida? Este tipo sale más barato a darle vestir que de comer. Nos viene quebrando el presupuesto. Se ha comido toda la vaina. Si hay un sándwich en la mesa, le muerde la mano a los demás. Y me viene acá a venir con el cuento de que yo estoy comiendo barreterales. Lo único que he comido es en todos los caminos del Inca, porque ya se insular. Ahora sí, no sé qué está pasando. Sí. No, 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 esto sí está bravo. Esto sí podríamos decir que es una tormenta. Estamos justo abajo de la nube, ¿no? No, pero salió el sol. Salió el sol. Ahora sí, me llevó la masaca. Así hemos estado todos los días de las 10 de la mañana. Sí, súper buena onda la gente por aquí. La verdad es que nos han dejado frutas. Sí, nos invitan, nos han ofrecido, muchas gracias al señor, no sé cómo se llama, pero... Tenemos acá a Kenji, que es el que está un poco más relajado. Cuéntanos de experiencia en caminos. La verdad es la primera vez que hago recorrido de caminos del Inca y no lo volvería con él. Ha sido un poco relajado, has conocido, turisteado, tantas ciudades. Claro, conozco media plaza de armas de todos los sitios donde hemos estado, todas de noche, y el paisaje también, todo oscuro, porque tenemos lluvia, barro y nada más. En breve, así que, Fernando Muzano, en exclusiva para AutoTV. Fernando Muzanazo. Francisco, cuéntanos la experiencia en caminos. ¿No es la primera vez? No, no es la primera vez y no creo que vaya a ser, lamentablemente, la última. Pero tengo la confianza que AutoTV Comercial va a renacer el... ¿cómo se llama? El ave... El ave Fénix. El ave Pérez. Que resurge las cenizas y vamos a volver a parchar todos los equipos para el próximo año. Eduardo Castro, en Huancayo. Perdón, Diego. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cantado, agotado, leña, muerto, destruido. Ya no doy magia. ¿Qué ha pasado en este mapa? Seguirá en mi casa. Bueno, volvemos, volvemos después de mucho tiempo. Terri, cuéntanos, primera experiencia en caminos como equipo de producción. Digo, equipo de producción, yo creo que es mi segundo año como periodistas. Este camino se hace un poco fuerte, ¿no? Estar un poquito adelante de todos es algo fuerte. Se piensa mucho la gente, los amigos, de que uno viene y conoce, turistea, come bien, tranquilo, a sus horas, duerme bonito, se toma su desayuno. No, la verdad es que eso es mentira. No, como estamos un paso adelante de todo, tenemos poco tiempo para comer, poco tiempo para dormir, sobre todo. Estoy sorprendido en este nivel de producción. Sándwichesquite. Y ahí también, ¿qué tal? Ahí va, mano. Esto es puta histórico. De verdad que se merece ser documentado un poquito. Puta, parece que no le se va o nada. ¿Por qué tienes que hablar del faro? ¿Por qué tienes que hablar del faro? ¿Por qué tienes que hablar del faro? Exacto, pero esto es privado, se supone. Si no, si no, si no, tienen que cortar. Pero la que está rota no es la... No, no es la prestada, es la mía. Y no tienes seguro. Vamos a robarle algunas palabras porque no habla este. Cuéntanos de tu experiencia aquí en Camino. Va a comer. Espera, espera, voltea el micro, voltea el micro. Está con hambre, está con hambre. Bueno, habló, habló, al menos habló. Nada, esperando que la lluvia no arruine la transmisión. Va a llover más, de hecho. Que sea lloviendo, que sea toda la mierda. Fue un arte, ¿eh? Fue un arte, ¿eh? O sea que... Un puto aquí que está enojando, pero no tiene... Tiene que abrir la boca. Ahí comienza el video nomás, pero... En Ayacucho estamos con Yanni Galetti. ¿Cómo está, Yanni? Entre Ayacucho y Andahuaylas. Y nos encontramos ya en Andahuaylas. Toda la vida fue la más larga, ¿no? De Ayacucho a Cusco. De esta cuarta etapa, ¿no? Que llega hasta aquí a Cusco. Vamos a hacer una siesta ahora nomás y nos subimos a las camionetas a salir. Aquí, en Cusco. ¿Cómo está, Yanni? Estamos con Yanni, por supuesto. ¿Yann puede disfrutar? ¿Ah? Bueno, gente, Jesús. ¿Son tuyos? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué como, tío! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Está por allá, no? Sí, sí, sí. Sí, está ahí, creo. Buena suerte, pero no tanta. Bueno, nada, estamos aquí en Cusco y nos ha agarrado este pequeño aguacero. Así es que ya terminamos de entrevistar aquí con las Amarok. Ya no sabemos a dónde ir porque no podemos salir de aquí. O contraten a otro piloto de Amarok para entrevistarlo o que acabe esta lluvia porque si no, no vamos a poder entrevistar a nadie más. No puede ser que haya ganado, no lo hemos entrevistado ni una vez. Y la única vez lo entrevistamos, no lo pusimos. ¿Y el piloto influye? Me influye bastante, pero mira, Carlos, que nunca ha manejado un auto. Primera vez que lo maneja. Raísimo. ¿Qué pasó acá? Se canceló el especial. ¿Se ha cancelado el tramo? El especial. ¡Qué mala suerte! A poner cara de tonto nomás, por favor. Bueno, agradecer. Quique no estaba conmigo Pero hemos tenido también un equipo Detrás de nosotros que ha empujado muchísimo el límite Tanto que no hemos dormido Nuestro director de cámara Kenji Rodríguez César, Henry que están ahí detrás de cámara Junior que es una Es parte de AutoTV Es un símbolo de AutoTV Y Francisco también Francisco que se ha quedado hoy en el hotel Que se ha encargado de toda la parte logística Y en fin Y mantenernos Quinta fondo Para poderles llevar todas las cosas Todas las incidencias a ustedes Y bueno yo nada más Muchísimas gracias por la buena onda Por todos sus comentarios Y no se olviden de suscribirse al canal Darle like Darle a la campanita Para próximas o futuras cosas que tengamos Y así cerramos esta transmisión Nosotros nos quedan todavía Más de mil kilómetros para volver a casa Y en fin Ya estaremos de vuelta Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima